Vean cómo beben su cacamonco para abajo, vean. Tienen barritas de cholito, vean. Tienen barritas de cholito. Los dos de los tíos, por favor. Ok, niña, a trabajar, vámonos, a trabajar. Muéveme, muéveme, ven de ahí. Aparqué la casa movible y ya. Oye, la casa movible para sacar la pasta. No, 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 no.